Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videito del día de hoy Yo aquí como siempre mostrándoles lo que tienen las tiendas en Estados Unidos Así que muchísimas gracias por estar aquí y como siempre agradecerles mucho por esa manito arriba que nos dejan Ya saben que eso es de mucho apoyo para nosotros Las quiero con todo mi corazón y como siempre ¡Vámonos! Uy, esto está súper lleno el día de hoy Espérame, está chido Hubieras hecho el carro aquí Lo que vamos a tratar de estar rápido porque parece que están echando ahí salto ahí Uff, lo vamos a tratar de estar rápido porque parece que están echando ahí salto ahí Luego no quiero que se dengan mucho de este Mira este pinito, está bonito Mira este, pero creo que está rico Ya una vez acá vamos a ir acá Ya vamos a ir acá Baja, la vamos a ir ahora aquí Mira esta Así la vamos a ir a escoger Vamos a ver qué lleva ahí Creo que todavía lleva cositas Allá la escogemos Ok 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 Ok, esta caja Aquí abajo Aquí abajo Ya está río Ya está río Aquí abajo Es de aquí, acá abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Esta caja Esta caja está llena Esta caja está llena Esta caja está llena Vamos a ver Vamos a ver Qué bonito esto Ok, esta toda te la voy a dar así Vamos a ver qué nos sale de ella Esto les voy a sacar Esta caja Todo otro está quebrado Este ya estaba quebrado Este ya estaba quebrado Ok Voy a sacar la caja Y ya está aquí Y ya está aquí Espérame que Espérame que Espérame que Espérame que Espérame Eso más le puedo sacar el chiquito quebrado Eso está quebrado Eso Esto también está quebrado Esta caja Y ya de ahí nos vamos a ir a hacer Ok, vamos Vean vamos a hacer una caja Que hay otra cajita Vean Que hay otra cajita Vean Esa Esa que venga Fuuu Esta tiene bandejitas De las que encontré Otra vez Mira Esta esta Y esta otra Mira Estas dos Y ya de esas dos Y ya de esas dos Vean Vean Eso Lo va a ir a dejar De una vez Esto Y Seguimos Ok, estoy calladita Porque Ahí todavía están echando Seguimos a la búsqueda Ahí va No Pero parece que vivo acá Así más abajo Es que aquí Y cruzar hasta debajo Está chino Es que ahí está de comida Quizá hicieron fiesta Y cruzar hasta Y cruzar hasta Me cansé Me cansé Y soco Mira Esta tapita Me la hemos llevado Mira esto Bueno vamos a limpiar Todo eso Y ya saben Y ya saben Estar todo bien esperito Y nos vamos Uy aquí hay una cosita Como que es de lámpara Mira O es para fruta Que será 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 como para poner la tortilla Uy Uy Ahí vamos O los huevos O bien viejo Para algo puede servir Para poner la fruta Mira esto Hace rato un pedazo Mira esto Vector ¿Tapando o qué? O si verdad O pero así es Mira está bonito Vaya ya ves Ya vamos llenando De poquito a poquito Vamos llenando A ver A ver A este que se le ha caído Oh mira esto Que lindo Ey pero este se lo podemos poner Le podemos poner otro Mira aquí está la base de aquel Ve Esta es la base de aquel Y aquel tenía una pieza de madera o qué Quizá verdad Mira Si pero este ya está quebrado Mira esto Y No hombre pero me lo voy a llevar Porque ¿A qué le hace falta la tapa? ¿Verdad? ¿A qué le hace falta la tapa? Así que le ponemos ese ¿Esto? ¿Para qué? O para hacer eso O Aunque ese va a hacer como diferente Pero tal vez se puede ¿Verdad? Yo creo que sí ¿Verdad? No Para sacar el molde Vean Nos vamos a llevar esto Aunque esto está quebrado Pero vamos a ver que podemos hacer Esta es la base para esto Oh pero y entonces ¿En qué va esto? O con la madera quizá ¿Verdad? No madera No sé Pero la vamos a llevar Una guacha Esta Entonces lo vamos a llevar esto Y lo vamos a arreglar ya Pero esto fue todo Y es que La basura que está abajo Ya la hemos visto Heeeh Héctor Aquí hay cosas Aquí hay una vez cosas Aquí es Me voy a dejar que está eso ahí han tirado las cajitas de regal pero mira esto que bonito este banquito ahí está mira una mirecita aquí veo una caja esta caja tiene una pantufla bien mira aquí tiene las cosas no sé si va a ser, ay que esto que lindo mira esto que precioso una tetera pero no sé si va a estar la tapita oh aquí hay varias cositas mira isopo espérate que voy a sacar estas cositas mira es que es una pantufla no sé si va a estar la demás cosa te doy la toda esta te voy a dar toda esta a ver mira aquí esto vean eso vamos a sacar las cosas rapidito porque ahí pasó un carro y en dos veces atacado esto vamos a pegarlo a sacar lo que vamos a sacar vean esto 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 es todo un gorro un gorro está aquí es que lo quegun... yo creo que eso va a salir yo creo que esa es toda sí esto mira aquí hay unas cositas ve en la rola mira esta echo esto ahí Miren, aquí está otra media Aquí está otra cosita, miren ¿Esta? No O bien, ¿verdad? No sé qué es ¿Qué es esto? Oh, mira esto Ah, para las plantas Oh, sí, es para las plantas, dice Ya sé que era jabón, pero no La caja ya está dañada y aparte topo ahí al contenedor Uno de esos ya se cayó Pero están buenos estos, llevémoslo Más esto así Ahorita vamos a ver Oh, esto se va a poner bueno Mira todo lo que hay aquí de pijamas Mira todo esto, pijamas Y no tiene más, no tiene más Y no tiene más de esto No tiene más de esto No tiene que decir y aquí vamos a llenar la bolsa ahorita mira esta al parecer tiene cositas quizás lo vamos a llevar así mira tiene una cierta bolsa mira perfecto el aceite de coco eso esta quebrado mira ya no tiene nada ok esto te lo voy a llevar así no esto por si tiene alguna basura ya se la sacamos ok no esto aquí hay otra bolsa yo tengo esta bolsa aquí hay una hernalda aquí hay una hernalda y casi la voy a tirar ahí aquí hay una hernalda aquí hay otra bolsa no este es todo pero uy no está bien ok esto es todo bien Ya llevamos la bolsita Aquí de cosas Un montón de pillamos Y esto sí lo llevamos Allá lo escogimos Ok mis queridos amigos y amigas Vamos a mostrarles las cositas que recolectamos el día de hoy Y vamos a empezar por esta belleza Y saben que no trae ninguna falla ni nada Yo creo que el problema que lo tiraron Porque aquí lo manchó alguien Vean tiene esto manchadito pero esto no le hace verdad Aquí se le puede quitar con algo Y esto está súper encantador Díganme ustedes a dónde lo pondrían Que es un detallito así Siempre me gusta dejármelos Cuando están así completitos que no tienen ningún problema ni nada Así que me gusta dejarlos Porque de repente Ya yo hago las decoraciones completas Pero es un banquito Es un banquito hermoso Miren y pues aguanta conmigo Vean está súper lindo Y pues vamos a estar viendo que vienen en estas tres cajas también que sacamos Pero antes vamos a mostrarles lo que estaba por aquí Ya lo tenemos aquí acomodado para podérselos mostrar a ustedes Así que yo ya he conectado estas lucecitas Las sacamos de donde saqué estos botecitos Que estos son como un abono Es como un fertilizante para las suculentas Vean y venía toda la caja Nomás que lo saqué de la caja porque ya había topado al contenedor Y estaba húmeda Pero un botecito se había dañado también Así que lo saqué de ahí Y vean están todos esos Díganme ustedes creen que solamente para la suculenta funciona O funciona para otras plantitas también Aquí dice para suculenta ¿verdad? También está aquí la guirnalda que encontramos Se acuerdan que en el video pasado también sacamos una Y la tengo aquí para que no me vayan a decir que es la misma ¿verdad? Así que siempre me aseguro de mostrarles las cosas Así que esas sacamos en el video pasado Y esta en este video Puras chulas de cosas Así que esas las vamos a estar guardando ya para el otro año Y luego empezamos con esta maravilla Vean nomás Que chulada de pijamas Esta nomás viene la blusita Pues no venía el pantalón Yo no sé si en algunas de las búsquedas anteriores que he encontrado pijamas Han salido los pantalones de estos Pero vean que hermosura Tendré que buscarla entre las cositas que tengo por ahí Aquí también está esta otra Solamente viene la blusita Y vean está bien bonita también Y estos si vienen los trajecitos Miren que bonito Y pues como les digo Pues vienen estos dos sets Está este Y este otro Este grandecito Pero está el set Aquí está este otro también Que bonito Y últimamente pues como me han salido bastantes Así que yo las estoy disfrutando Algunas de ellas ¿verdad? Las que vienen más pequeñas que me quedan Este es el mismo size Con el otro yo creo Y por último también viene esta Que no viene la parte de arriba Pero este es pequeño Yo no sé como les digo Yo tengo que buscar Tal vez están en las cosas que hemos encontrado anteriormente Pero está bien bonito Y también vinieron aquí unas pantumflas Miren nomás Aquí están estas pantumflas Así que están saliendo estas cositas Oh pero estas me quedan algo grandecitas Mira tengo que pasarlo hasta ahí Mira Están bien bonitas ¿verdad? Y aquí esta parte se la trajo mi esposo Porque a esta le hace falta la pieza de abajo Si ven Entonces esta parte la estará ocupando Para sacar el pedacito que necesita Para esto Pero vean que bonito Para poner las frutas Y ya tenerla bien acomodadita Y en la cocina Yo creo que esto me lo estarán viendo por ahí ¿verdad? Porque ahorita la fruta la tengo En una que es de vidrio Pero en esta se ve como bien bonita también Así que voy a tener algo diferente en la cocina Aquí está esta vaselina Este es un botecito de slime Otras cositas para echarle al jacuzzi Este otro también que nomás le hace falta aquí una ¿Cómo se llama esto que me dijiste viejo? Así Algo así Le hace falta ya como para que amarre ahí ¿verdad? Y parece que de eso tenemos Así que le vamos a estar poniendo eso Y lo vamos a estar completando Vean Eso es todo el detallito Y pues tiene aquí como para colgar las bananas también Está bien bonito Y en la bolsita que sacamos De donde sacamos las pijamas Pues venía esto que es para el rostro Aquí viene esto para un protector de una tablet Estas cositas también para el perrito Vienen dos de ellas Vean aquí le ha caído algo Pero están bien bonitas Y son como para el tiempo de frío Vean bien suavecita esto Hasta para los perritos salió Y está esto también para poner los papeles Uy Y esto me lo traje porque la tapa está buena Y acuérdense que en el video anterior Encontramos unos que estaban quebradas las tapas Entonces ahora ya vamos a poder arreglar uno Porque eran de estos Así que ya vamos a tener ahí para arreglar uno Y por último salió uno para las moscas Miren Miren en tiempo de verano que se nos meten bastantes moscas ¿Verdad? En tiempo caliente Que andan hurgadas las moscas Así que ya voy a estar preparada con esto Y ahora vamos a ver lo que viene en las cajitas Y pues algunas de las cosas ya ustedes las vieron Estas pues vieron cuando las saqué Salieron dos de estas Miren con esta ya tengo cinco Han salido tres en otro video anterior Y ahora salieron estas Como que estas son más pequeñas Pero vean que bonita Ay ya ya Y esto para hacer cualquier cosita Horneado ¿Verdad? O incluso para echar algún coctelito de fruta Así que están estos dos Y vamos a seguir por este lado Esta va a ser la primera caja Ya saben en estas cajas De repente viene bastante basura Y otras veces pues vienen muchas cosas bonitas ¿Verdad? Así que vamos a empezar por este lado Aquí viene esta camisita Que está rotita de este lado Miren Aquí siempre trae como aire acondicionado Y voy a ir poniendo las cositas por aquí Una pelotita ¿Ven? Esta pelotita rosadita Uh mira Creo que un poquito de aire Y listo Seguimos por este lado Viene un paquetito Ah ya ya Creo que trae aquí una pijama O algo como para cuando se mete A bañar uno Pero le hace falta ese set Pero aquí adentro trae esto Vean Para dar un regalito también Viene para las uñas Y este como para después de que se resuran Y todo Así que trae un jueguito aquí completo Seguimos sacando Vamos a ver Que más nos viene Y me voy a acomodar aquí Porque allá está como demasiado alto Aquí está este jueguito Vean que bonito Es como Es una registradora Y aquí trae su canastita Ya con los vegetales Las uvas Elotes Y todo lo comprado ¿Verdad? Así que está completito Y la gavetita aquí Donde se mete dinero Pero no trae dinero Como que los fiados Se llevaron todo Yo creo ¿Verdad? Aquí está una muñequita Vean esta muñequita Que linda I love you I love you too Aquí también Vamos a ver Que más nos viene Ay mira esto Que bonito Es un cargador Aquí viene también Una cajita para los audífonos No sé si la vaya a traer Espérense Vamos a ver No No los trae Este solamente es la cajita Y el cablecito Que está ahí al otro lado Vean Ahí está el cablecito Y aquí Ay Ya Ya El jabón No podía faltar Este ya no lo trae Pero Están los demás Que sí los trae Ay Ay Siempre huele Riquísimo Como no tienen idea Hay tres jaboncitos Aquí está Una pulserita Vean esto Que lindura Una pulserita Trae una crucecita Y adentro Pues trae Otras cositas más No sé si ustedes Lo alcanzaron a ver ¿Crees que sí lo vieron? Vean ahí Trae varias cositas Coladitas Así que Está hermoso Hermoso Y aquí Ay 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 Miren esto Hay tres sandalias Cuatro No está la otra No está la otra Ay no Se me hace que no está Oh Estas no traen los pares O sí No Ninguna es par ¿Verdad? Ay Mira Estos Estaban bien lindas Pero Tal vez en las otras cajas Salen ¿Verdad? Las vamos a dejar aquí Tal vez ahí salen Las otras compañeras Y aquí hay más cositas Para las niñas Este Como que ya Está abierto Siempre pasa eso Que se derraman Algunas por ahí Y por eso las tiran Pero Aquí está la cajita Completita Valía 6.99 Vamos a ver ¿Qué más nos viene? Aquí viene Como una base Como para poner Los audífonos Y poner Ahí El cargador El reloj El Apple Watch Viene eso Vamos a ver Ay 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 Será otra paleta Vean esto Vean Aquí nomás Se le han dañado Algunas de ellas Pero No se ha salido Lo que es el polvito Así que Vean Está buena Una limpiadita Y trae como un estilo Uh 12.99 Como un estilo Carterita Miren Qué bonita En esta viene el cable O sí viene el cable Un cargador Aquí está Adentro Ustedes creo que No lo alcanzan a ver Pero está en esta parte De aquí abajo Aquí hay Aretitas Creo que le hace falta Alguna aretita Pero venían Tres pares De ellas Y aquí Viene Ay No Se rompió No No se rompió O sí ¿Verdad? No Yo creo que no Esto es como una Sí es una pulserita Yo creo Vean esto Qué bonito No creo que sea gargantilla Es como muy chiquito Creo que es como una pulsera Está bien preciosa Vamos a ver si la arreglamos Y aquí Hay más colitas Aquí está otra paletita Miren que se salieron De ahí De su lugar Se sale todo el polvo Pero estos se pueden Acomodar Ya he visto yo Que las acomodan Con un poquito de alcohol Y las vuelven a Dejar como nuevas Dejenme ustedes ahí En los comentarios A ver cómo le puedo hacer Pero yo he visto Que así las repara Ay no Vean esto Qué lindura Trae el reloj Las pulseritas Esta otra pulserita También Pero este reloj Está hermoso Miren esto Y no está quebrado Ni nada Viene todo el set Esta es una maravilla Y esta aquí Trae como unos diamantitos Ahí Ay no Esto está súper lindo Nomás porque la tapita Pues ya no la trae Y por eso pues Lo han tirado Aquí hay otro O este cargador Ya no sirve Ahí ya se le cayó Lo que es la parte Donde va conectado El teléfono Aquí están Otros audífonos Los trae No los trae ¡Sorpresa! Sí los trae Vean estos azulitos Estos sí vienen completos Ya van saliendo Dos pares de esos Aquí viene Un corta uña Con una lima Y estos audífonos Que creo que sí están buenos Estos son recargables ¿Verdad? ¡Uh! Vean estos Están bien bonitos Y aquí Seguimos Aquí viene una pasta ¡Oh! Con todo y el cepillo Miren con todo y el cepillo Pero esto Ya está abierto ¿Verdad? Pero la pasta Será Será que la usaron Alguna vez No sé ¿Verdad? Ya está abierta La cajita Y cuando es así Me da un poquito Desconfianza ¿Verdad? Pero La vamos a dejar Por ahí Y Ya eso era Todo lo que Oh no Vean esto Esto creo que es No es cargador También Yo Pensé que era cargador Solamente base ¿Verdad? Le hace falta la otra Y Mira lo que está aquí Héctor Aquí hay un cuchillito Mira esto Un poquito de filo Y ¡Listo! Nomás que es negro ¿Esto color así es o qué? Yo creo que sí Porque no puede ser muestra Porque no trae lo demás Solamente está esto Y lo voy a apartar Este Y De ahí vienen Unas colitas Vean Y aquí solamente Voy a estar sacando Estas colitas Y Esas palomitas Que ya venían abiertos Y eso era todo Lo de esta caja Y ahora Vamos a continuar Con esta Que aquí vienen Muchas maravillas Y desde ahorita Estoy viendo Estas Vean esta Que hermosa Y esta es como Para ponerla Yo he visto que las ponen Así solitas Como en un jarroncito Déjenme ahí ustedes En los comentarios Cómo usaran esto Porque sí he visto Que las ponen también En el arbolito Aquí está este otro Que este sí está Súper lindo Y pues ven Todas estas cositas Son decoraciones navideñas Todo esto Me lo voy a guardar Para el otro año Ya sé que me van a decir No Emi ¿Por qué montona Tanta cosa? No Y es que Hoy este año Pues quiero prepararme Con todas esas cositas Para ya Al principio de diciembre Si Dios permite ¿Verdad? Ya poder hacer El video De la decoración Porque ahora Este año Ya lo hice Hasta finales Si no han visto El video Ahí está Abajito El video Que les hice De las decoraciones De navidad ¿Verdad? Un poquito De decoración Que hice Pero ya Pero ya para el otro Voy a estar Liza Está esto Que es como para Ponerlo Atrás de los asientos Del carro Miren Y poder meter Lo que es Aquí Esta es una lámpara Creo El agua Y todo eso O sea Trae bastantes bolsitas Está bien bonito Y aquí está adentro Miren En su paquetito Y está Ayayay Que no venga quebrado Miren esto Que hermosura De angelito Y parece que No está quebrado Yo no le veo Ninguna falla Ni nada Chequen ustedes Pero yo no lo veo Dañado De ninguna parte Miren Está súper lindo Así que este Lo vamos a tratar Con mucho cuidadito Y lo voy a poner aquí Que no me vaya a dañar Y ya luego Ustedes verán Donde lo voy a acomodar ¿Verdad? Porque ya una vez Quitemos esto de navidad También otra decoración Aquí está Otra paletita De aquellas Miren De las mismas Dos carteritas Igual trae dañadas Algunas de ellas Pero yo voy a estar viendo Cómo se reparan Estas Parece que con una brochita Un poquito de alcohol Y las podemos arreglar Y aquí Estoy viendo Bueno Esta la vi Allá Vean esto Mi esposo lo que hace Es cortarle nomás Un pedacito Pero Miren qué lindo Él les recorta Una parte aquí Y ya quedan Como macetitas Y quedan hermosas Ya les he mostrado Eso Cómo quedan Las plantitas En esas macetitas ¿Verdad? Hechas por mi viejo Vean esta muñequita Aquí también Le hace falta Oh viene un chocolate Ya se lo terminó Miren esta muñequita Qué bonita Le hace falta Quizás aquí Los accesorios Traía una mochila Supuestamente Traía otras cositas Ahí Tal vez Ahí han de venir ¿Verdad? Pero Vean Qué hermosura Y esta es La segunda Muñequita Que viene Ya son Dos muñequitas Ahí Y vamos a ver Qué más sacamos Aquí creo Que hay Un chocolatito Vienen Gelatinas Como siempre Estos botecitos Se abren ¿Verdad? Pero estas Las podemos lavar Porque pues Vienen selladas Las gelatinas Nomás las lavamos Y listo Y vean Esto Vamos a estar Completando O serán De las mismas Vienen unas tacitas De las que encontramos La vez pasada En esta ocasión Son dos Vamos a ver Si vienen más Y si no Pues vamos a estar Completando también Las otras ¿Verdad? Vean Qué bonita No sé Si son de las mismas Yo creo Que aquellas Eran cabezas De Santa Hector Aquellas Eran unas Cabecitas De Santa Eran diferentes Así que Pero bueno Vamos a ver Aquí Vean Venía la barra De chocolate Pero pues Ya todo se partió Aquí está Otra paletita Si no me equivoco Miren esto Cuántas paletitas Se dañaron Esta vez Pero pues Nosotros Las pudimos Resaltar Aquí Hay Esto Como para colorear Es una libretita Que trae también Ahí Su lápiz Y seguimos Por aquí Ay 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 No crees Si me adivinas Te lo doy Si me adivinas Te lo doy Calzoncillo 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 Mi esposo Solo espera Calzoncillo No Son unos calcetines Viejo Que ya lo necesito Estos que ando Son delgaditos Miren estos calcetines Están bien bonitos Y ahorita Esto es un Tesoro Aquí Hay Más Aquí está Una tacita Vean Esta que bonita Está quebrada Así que La vamos La vamos A dejar Aquí Y esta Cajita Uuuu Mira esto Estos son como Unos de coco Creo Son como Unos dulces Está sellado Miren Está sellada La cajita Y vienen Como unos dulces Que creo Que son de coco O si Son de almendra Con coco Dicen Y viene Toda la cajita Y de allí Pues no tengo Problema Verdad Ahí Nunca he visto Yo señas De un ratón Ni nada De eso Vienen estas Que son unas sopas También Que igual Está sellado El paquetito Yo veo Que está sellado El paquetito Pero Me voy a asegurar Verdad Que no le ha entrado Ningún vidrio Ni nada Aquí que hay Ay Ay Esto es para Hacer pulseras No lo ha visto Chelsea Pero Ella se vuelve Loca Con estos jueguitos Vean esto Como para hacer Pulseritas Ay Que bonito Y viene Todo el paquetito Aquí trae Todo Miren Aquí trae Todo Miren Ay Que lindura Ella se va a volver Loca Cuando lo vea Vean Esto Trae Lugulitos Y trae Esto Para ponerlos Y esto Para agarrarlos También Bueno Ya ella sabrá Ella le encanta Hacer de Esta Pulserita Así que se lo voy A apartar Y aquí Vamos a ver Que más sacamos En esta cajita Son unos Crispis Verdad Son unos Crispis Aquí hay Más Gelatinas Bueno En esto Ya solamente Vienen Dulces Vienen De estos Chocolates Que ya Está abierto De aquí Ya se comieron Algunos Pero Ahí hay Otros Todavía Aquí Hay más De estas Oh Estos Son como Unos Snacks También Estos Son unos Plátanos Miren Son unos Chips De plátano Y ahí Trae varios También Pero Estas Ya están Abiertas Aquí Viene Otra Paletita Miren Esto Y ya Creo que Eso era Todo Luego Voy a Escoger Todo Esto Con paciencia Porque Ahí hay Mucho Chocolate Y por Último Vamos a Abrir Lo Que Es La Última Cajita Y aquí Vienen Unas Cuantas Cositas Vean Esto Es Una Serpiente Verdad Y vienen Muchas Medias Para Una Chiquita Vienen Varios Pares De Medias Aquí Están Estas Otras Que Estas Las Podemos Lavar Verdad Hay Una Que Ya Está Volteada No Se Se La Mediaron O Qué Pero Hay Tres Parcitos De Medias Está Esto Que No Sé Que Sea Esto Es Una Bata Y ahora Ya No Les Digo Pijama Porque Ya Me Dijeron Que Son Batas Así Que Ya Estoy Aprendiendo Aquí Está Esta Bata Miren Bien Calientita También Y No Está Así Como Súper Grande Está Comoda Para Ponérsela Y Está Esto Que No Traía La Tapita Yo Creo Que Esto Si Lleva Una Tapita Verdad No Más Que No La Traía Ya Hemos Encontrado De Pero Esta Está Súper Linda Miren Está Como Bien Cómoda Y Para Hacerse El Té No Traía La Tapa Verdad Por Ningún Lado Si Vamos A ver Si Encontramos Una De Las Que Ya Hemos Encontrado Anteriormente La Otra Vez Me Encontré Unas Que Eran Como De Vidrio Que Le Hacía Falta El Agarradero De Ahí También Podemos Sacar El Repuesto Para Esa Pero Vean Está Súper Linda Y La Voy A Poner Allí Y Luego Vienen Todas Estas Bolitas Para Ponerle Al Arbolito Vienen Una De Estas Pantuflas Pero Estas Si No Traen Los Pares Aquí Vienen Unas Prestobarbas Están También Un Gorrito Aquí Hay Otro Gorrito Y Por Último Están Esto Miren Otro Gorrito Y Unos Calcetíncitos Y Un Zapatito Que Esto Pues Si No Trae El Par Pero Vean Que Lindura Vean Nomás Y Por Último Viene Esto Para Hacer Masajes Miren Que Trae Tres Bolitas Como Para Restregarse La Espalda Y Se Siente Súper Rico O Para Los Pies No Sé Para Lo Que Quiera Usarlo ¿Verdad? Pero Lo Que Sé Que Es Como Para Masaje Así Que Muchísimas Gracias Por Haber Llegado Hasta El Final Ya Sabe Las Quiero Con Todo Mi Corazón Les Mando Un Abrazo Súper Enorme Y Nos Estaremos Viendo En Un Próximo Tres